¿Cuál es el mejor truco psicológico que conoces? Derren Brown dijo que un tipo musculoso y borracho quería golpearlo. El borracho le preguntó al clásico, ¿Qué estás mirando? Derren respondió, La pared fuera de mi casa mide un metro y medio de alto. La idea es que evites actuar defensivo y contestes con algo distinto, algo que deje al atacante desconcertado. Esto ayuda a que el atacante salga de ese estado de adrenalina. Lo que pasó después fue que el borracho se sentó y comenzó a llorar por su exnovia. Derren Brown también sugiere este gran ejemplo. Atacante, ¿Estás mirando a mi chica? Tú, Lo siento, Me recordó a mi hermana. Ella murió hace poco en un accidente de tránsito. Yo intentándolo la siguiente vez que esté en un bar completamente borracho. Atacante, ¿Estás mirando a mi chica? Yo, Lo siento, Parece que tuvo un accidente de tránsito hace poco. Este les servirá para cuando tengan una pareja, o mejor aún si ya la tienen. En vez de preguntar, ¿Qué quieres comer? Empieza preguntando, ¿Qué no quisieras comer? Esa pregunta me ha ayudado en todas mis relaciones. Es definitivamente una excelente pregunta. Los que conocen el estrés de tener una pareja indecisa lo saben bien. Para variar, puedes usar esta frase que también es muy buena. Adivina dónde vamos a ir a cenar. Lo que sea que respondan, Será a donde la lleves. No solo es una frase en la que siempre ganarás, Sino que ella se sentirá feliz de haber acertado. Establece expectativas bajas de ti en la mente de las personas. Luego esfuérzate usando verdaderamente tu capacidad. Y les volarás la mente con tus resultados. Hice eso en mi primer trabajo como practicante. Apenas demostré capacidad alguna durante la primera semana. Y no esperaron mucho de mí. Luego trabajé con mi verdadera capacidad. Y se quedaron muy asombrados con mis resultados. Mis resultados no eran impresionantes en sí. Pero si los comparabas con los que ellos esperaban, definitivamente provocaba ese sentimiento de asombro. No me costó nada hacer que me volvieran un trabajador estable de la empresa después de eso. Yo lo uso con el tamaño de mi comadreja. Lo tengo del tamaño promedio, pero suelo decir que la tengo muy pequeña. Entonces a la hora de estar en la cama y darse cuenta de que la tengo más grande de lo que se esperaban, provoca ese efecto de asombro que definitivamente calienta las cosas. Ni siquiera estoy bromeando. Realmente se los aconsejo. Usé esta técnica en la universidad, donde no podía soportar responder preguntas frente a un grupo de personas. Si te encuentras en una situación de grupo en la que alguien, un líder, tutor, gerente, etc. está haciendo preguntas que deben responderse, y tú no quieres ser elegido para hablar, entonces este es el truco. Si la persona te mira fijamente mientras hace la pregunta, justo antes cuando esté a punto de llegar al final de la pregunta, rompe contacto visual. Mira a otra persona en la habitación y mantén la mirada en esa persona. Su atención se desviará a la persona a la que estés viendo justo cuando termine su pregunta, y la persona a la que el profesor ande mirando se sentirá obligada a responder. Sin embargo, si el profesor comienza a hacer la pregunta mientras mira a otra persona, mira tú también a esa otra persona, y no mires al profesor. Así, si el profesor cambia de objetivo y te mira, volverá a mantener su atención en su anterior objetivo. Úsalo intercambiando personas. Yo lo solía hacer todo el tiempo con mi amigo, y eventualmente se molestó conmigo. Cuando hago algo que molesta a mi esposa y ella se queda callada, espero unos minutos y luego le hago una pregunta aparentemente inocente. Generalmente sobre cómo es que realiza su maquillaje o algo que ella sepa, y yo no. Esto la hace hablar durante unos 5 minutos y luego, ¡Bam! Está feliz de nuevo en vez de estar meditando en silencio sobre eso que le molesta. Nunca le diré que uso ese truco para distraer y despejar su mente, porque me temo que ya no funcionará si ella lo sabe. Sin embargo, es infalible, funciona siempre, sin importar lo molesta que esté. Yo uso este truco con mi madre. A mi madre le encantan las comadrejas, las comadrejas de verdad. Así que cuando anda molesta, espero unos minutos y le pregunto sobre algo relacionado a las comadrejas. Eso la calma en menos de 10 minutos. Si deseas saber más de lo que el otro dice, en vez de estar preguntando todo el rato, podrías quedarte callado y esperar a que ellos sigan hablando. Esto funciona porque las personas suelen llenar los silencios inconscientemente. Esto me enseñaron en el área de comunicación cuando estudiaba medicina. Para nosotros es una gran forma de obtener más información y reducir tiempos de consulta. Si simplemente dejas que el paciente hable sin interrumpirlo, generalmente te dará la historia completa de por qué está allí en un minuto y medio. Mientras que si lo interrumpes, es posible que no logres saber la razón completa de por qué está allí. Y por lo tanto, puedes prolongar el tiempo de consulta e incluso no captar un síntoma importante. Soy un jugador de póker profesional. Cuando estoy en un bote con otro jugador, a menudo trato de hacerlo reír cuando están pensando en qué hacer. Si puedes hacer que se rían, lo pondrá en un estado de ánimo en el que es poco probable que te intenten hacer un farol. Vi este consejo hace unas semanas y lo he aplicado durante este tiempo. Debo decir que no solo es impresionante en efectividad, sino que pasa muy desapercibido, ya que lo tomarán como una broma en vez de una táctica. Cuando te encuentres discutiendo con alguien intenta encontrar algo en el que estés de acuerdo con el otro y luego vuelve a presentar tu idea. Hará que el otro crea que tú has cedido un poco, así que también lo hará. Participo en competiciones de debate y debo de decir que este es un muy buen truco. Me alegro de haberme topado con este post. Cuando estés en un grupo de personas y alguien cuenta un chiste o sucede algo gracioso, fíjate a quién mira cada persona. Las personas solemos mirar a las personas que más nos gustan mientras nos reímos. Si alguien dice que tiene hipo, pídele que lo haga a propósito. Nueve de cada diez veces el hipo desaparecerá. Querer provocarte hipo voluntariamente te dará el control de tu diafragma, lo que puede evitar los espasmos involuntarios. También puedes hacerlo contigo mismo, pero es más difícil, ya que serás consciente de que te intentas autoengañar. Agradece en vez de pedir disculpas. Por ejemplo, en vez de decirle a un cliente que lamentas llegar tarde a su mesa, dile, gracias por tu paciencia. Funciona de maravilla. Tras enviar tarde mis tareas al profesor, siempre escribo el final. Gracias por tu paciencia. Cuando le hago una pregunta a alguien y su primera respuesta es, ¿Qué? Solo los miro por unos segundos. El 99% de las veces responderán a mi pregunta sin tener que repetirme. El responder inmediatamente qué es solo un reflejo subconsciente que las personas hacemos, incluso cuando escuchamos claramente lo que el otro ha dicho. Estás en lo cierto. El cerebro no entiende algo o la frase completa durante una fracción de segundo. Entonces inmediatamente pregunta, ¿Qué? Pero tras un segundo o dos, tu cerebro ha tenido suficiente tiempo para procesarlo e instantáneamente entiendes lo que te dijeron. Pasa todo el tiempo. Sonríe. Si sonríes al camarero, será más probable que se acerque a ti más rápido. Sonríe a tus colegas por la mañana y estarán más abiertos a la solicitud que tengas más tarde. Sonríe a tus hijos y se sentirán amados. Sonríe a tu pareja y se preguntará qué ha hecho para que te haga tan feliz. Sonríe a todos cuando los conozcas. Que no te sorprenda que la persona que te cae bien o que incluso te gusta sonríe bastante. Sonríe en una entrevista de trabajo. Sonríe al trabajador de la tienda, al papelero, al cartero, a la persona que casi te choca en la calle, a tus padres. Sonríe en el espejo y date un guiño descarado. Escribir sonrisa me hace sonreír. Y me siento genial ahora. Así que iré a buscar un sándwich. Gracias por leer. Tengo el rostro más amargado que existe en la tierra. Noté que no tenía el mismo nivel de entusiasmo y atención que otras personas obtenían en restaurantes, bares e incluso reuniones de amigos. También me di cuenta que las chicas que más me han atraído eran chicas que sonreían mucho. Recuerdo que veía mi reflejo en las ventanas al caminar y me sorprendía de lo enojado que me veía. Finalmente decidí sonreír más. Incluso hice que mi rostro por defecto tenga una sonrisa pequeña. He notado una gran diferencia en cómo la gente interactúa conmigo desde entonces. Sonreír es sorprendente. Sé directo y personal cuando necesites cosas. En lugar de preguntar ¿Alguien tiene un lápiz? Pregunta ¿Quién tiene un lápiz? En lugar de decir Alguien llame al 911. Señala a alguien. Y dile El de la chaqueta azul. ¿Cuál es tu nombre? Tom Está bien, Tom. Llama al 911 y ven a decirme cuando estén en camino. Recientemente aprendí esto en un curso de primeros auxilios. No puedes dejar una tarea a una multitud. Tienes que destacar a alguien para que se haga algo. De lo contrario pasará el efecto espectador. Todos esperarán a que otro lo haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.